Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca ficha a futbolista de los Rayos del Necaxa. Luego de tres años bajo defensa de los colores necaxistas, 50 encuentros y una anotación, Brayan García es presentado como el fichaje novedad para los Diablos Rojos del Toluca que poco a poco comienza a modificar su plantel rumbo al clausura 2023. El defensa que llegó con los hidrocálidos desde Cimarrones para reforzar el Apertura 2021 quedó anunciado como otra de las bajas en Necaxa. El equipo ahora bajo la dirigencia de Andrés Gigny comunicó el mutuo acuerdo al que se llegó con García Carpizo para poner punto final a su relación con los Rayos. A pesar de la racha mala por la que los de Aguascalientes han atravesado en los últimos torneos, sin oportunidad a pasar más allá de zona de repechaje, Brayan llamó la atención por ser titular indiscutible con Necaxa y tras dos asistencias y completar los 17 encuentros, Toluca se apuntó para concretar la llegada del mexicano al Nemesio Díez. Con coste cero a los Diablos por el aspecto de agente libre de García, el defensa llegó para reforzar una de las áreas que el club Toluca tenía en consideración para ir complementando con múltiples soportes de calidad, tal como Carpizo. Brayan García terminó su etapa con el Necaxa, así lo informó el club por medio de un comunicado, donde detallaron que se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista nacido en León. Todo indica que él, Guamerucito, se perfila para ser nuevo jugador del Toluca, donde Ambriz busca renovar las laterales. El lateral mexicano en un año y medio con el conjunto de Aguascalientes dio participación en 50 partidos en donde anotó en una ocasión y dio 3 asistencias. El Toluca será su cuarto equipo como profesional luego de su paso por Tijuana, Cimarrones en Liga Expansión y Necaxa. Por otro lado, Toluca busca el fichaje de dos jugadores de Santos Laguna. Los Diablos Rojos del Toluca comenzaron con su planeación para el torneo clausura 2023 de la Liga MX en busca de una revancha tras caer en la final de la apertura 2022 y estarían bastante interesados en reforzarse con dos elementos que militan en Santos Laguna. Según información de Rodrigo Tobar, periodista de Fox Sports, los Diablos Rojos buscarían las contrataciones del mediocampista Fernando Gorriarán y el delantero Eduardo, el mudo, Aguirre para la siguiente temporada. En el caso de Fernando Gorriarán, la situación parece estar más complicada, pues además de que equipos como Tigres UANL y el Club América también han mostrado su interés por él, los Guerreros estarían pidiendo una cifra que llegaría incluso a los 15 millones de dólares por su venta. Por otro lado, el tema del mudo, Aguirre podría ser un fichaje accesible para el conjunto escarlata, ya que el delantero mexicano de 24 años no tiene un costo tan elevado, aunque no deja de ser una de las joyas de los guerreros. Estas serían las opciones que los Diablos Rojos tendrían hasta el momento para el mercado de fichajes y que se podrían unir a Bryan García, ex de Necaxa y quien estaría a días de ser presentado como refuerzo.